Bienvenidos a un nuevo vídeo Hoy estamos aquí en Scaleclap Tenéis, link en la descripción Así que tenéis, cuchillos, pepinos, guantes, molones y un montón de cosas Y sí... ¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡ bacterial!! ¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡ avanzado!!! Ya sabéis que tenéis un link en la descripción con solamente depositar el mínimo Depósito o participaréis en este flip Gama dupe! Además de lo que sacaremos En este vídeo Y para depositar tenéis un signolo más en el que tenéis Lenín Muchisimos métodos de pago ya sabes que puedes hacer el método que vosotros que dajeros a babies a mastercard tenéis a skin paypal y con solamente mi link tenéis un 10% extra de depósitos si metéis 100 tendréis 10 dólares más esos en todos los vídeos intentamos ir a por esto esto es jesucristo lo que pasa que hoy he dicho vamos a darle un vuelta de tuerca y vamos a buscar el cuchillo mas fucking fucking barato counter strike que este en aquí ponemos canife el canife más barato tenemos 38 páginas aquí este exactamente es el más barato de los gordos está echando un ojo y he visto esta caja que me ha llamado mucho la atención son 99.99 dólares solamente ya con esta comería efectivamente no haría nada pero a partir de aquí a partir de estas esquinas triunfamos voy a hacer una de testeo vamos a ver como que tan rico se mueve vamos a bien raya el paladín no la vamos a vender vamos a abrir otra de nuevo vamos a ver si nos da alguna de profit con que me dé una de profit automáticamente si son 67 dólares no puedo tener una skin más cara porque no puedo hacerle un upgrade vamos a abrir dos de la torta bien una orión y otra with onion entre estas dos no podíamos pero vamos a intentar hacer un poco de amarrategui porque no le podremos saber sinceramente ya que ya que la vamos a intentar no le vamos a meter un 80% vamos a darle al lado izquierdo hoy me da como sensaciones me da como pipes de que me va a tocar al lado izquierdo además me da como baris de que va a tocar por aquí abajo pero bueno vamos a mantenerlo vamos a mantener el lado nos centramos en el plan mantenemos focalizado en el momento que me he gastado 120 dólares para intentar conseguir un cuchillo de 67 es que no me explico bien bueno bien no lo sé supongo no vamos a darle al lado izquierdo por lo menos que nos lo den un 24.409% frena 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 que te pasa es que frena que te pasa pero que me estás haciendo que quieres hoy vamos a abrir cuatro es que es que a ver yo ya sé que en estos momentos hay que mantener la calma porque luego nos da un gran es de un 4% y no pasa nada yo lo celebro soy el que me ha quitado por ejemplo aquí vamos a pillar toda la ponzoña está aquí que tenemos es que me lo van a quitar yo sé que me lo van a quitar hay un poquito entra en la curva y derrapado frena 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 no lo voy a celebrar no me sale de la a celebrarlo bien si quiere esto para todos los que depositeis os lo doy tenemos ya el fucking cuchillo ahora sí vamos a intentar a ver que podemos remontar vamos a enchufarle a este me da igual exactamente me da igual el cuchillo que me toque porque lo único que quiero es estaba bien estaba bien estaba bien estaba bien para todas las reggaetoneras lo tenemos vale que tenemos en esta vamos a entrar en piece of black esta caja que nos lo da y a la vez nos lo quita vamos a abrir una de testeo vamos a abrir una de testeo esto de aquí es lo peor o sea que te toque esto es lo peor vale 80 dólares por debajo pero no vale ahora que está ahora que está ahí ahora que está ahí está ahí un poco dados a que no sale como un cerradillo para dónde va a salir atentos por el sello mira esto no 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 tenemos suerte está el piso flak se ha repartido en todos los lados menos aquí bien hostia no sé si ahora mismo voy perdiendo lo que sea pero voy a pillar absolutamente todas las veritas no está mal pero le vamos a enchuflar un 20 si esto el 20 lo mete ya directamente no ha perdido tanto como periódico pero no tanto vamos a ir un poquito a asegurar empezamos con esto me da igual el cuchillo me da igual a que nos dé solamente patina que es de primero de carrera patina que lo único que tenía es que hacer es patinar vale ahora tenemos que remar lo de antes más esta y vale me gusta el lightning strike tiene flow tiene flow tiene flow porque me lo va a dar porque está patinando porque es que este sí que va a dar este bien enseñado vale como vamos igual que es lo que pasa que todavía nos quedarían bastante nos quedaría va a e como un pudo a jugar vamos a pillar estas tres de aquí y que la faz de decir a un por diez ha elegido lanzar este pues le vamos a dar a la visión porque porque me lo está me noto me noto como los vais suben por aquí hostia los vives hostia los vives que están subiendo por aquí frena vamos vamos hostia los vives escúchame lo como como no estaba por aquí surgiendo los vives no oh diablo yo quiero más osea si nos conseguimos ir de por dos hemos empezado en 992 pues la idea sería irnos en un por dos multiplicas por dos pues básicamente es mucho vale 60% vale para actualizar podríamos darle un aunque parezca al marrote y no es amarte y no te equivoques aquí estamos terminando 200 dólares arriba lado derecho me da como otros vives como que me están surgiendo los vives mira 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 los vives como nos hubiéramos comido un culo si hubiéramos tirado en la izquierda let's football vámonos 1.600 dólares vale vamos a darle el último este sería el último ya para hacer un grader de todo y nos iríamos manteniendo el mismo lado a una print de string que yo la tuve en minimal wear guau qué golazo golazo esto que es escúchame intratable fucking intratable me da igual exactamente lo que me digas nos vemos en la próxima PEACE a a a a a a a a a